Ante el Reino Unido, la Gobernación del Valle busca financiar proyectos de varios municipios, los cuales fueron presentados ante el embajador de ese país en reunión promovida por Infivalle, para Buga, una planta de tratamiento de aguas residuales. Es un proyecto que cuesta unos 43 mil millones de pesos, entonces se requiere aportes de varias entidades en estos momentos. Es el proyecto un poco adelantado en cuanto a evaluación de costos y evaluación de terreno. Palmira busca terminar la renovación urbana del centro de la ciudad. Tenemos el apoyo del gobierno nacional en tanto que el proyecto quedó inscrito como uno de los proyectos estratégicos del Valle del Cauca en el Plan Nacional de Desarrollo. Es claro que es un momento de oportunidad para Colombia. Estamos en punto de firmar un acuerdo de paz. Yo creo que esto va a abrir muchas oportunidades. Después de que hicimos el lanzamiento del Valle del Cauca, un mar de oportunidades, tuvimos la presencia y la seguimos teniendo de los gobiernos, de los países desarrollados que están interesados en apoyar. Estas posibilidades de inversión extranjera las lidera la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, como estrategia para potencializar el desarrollo de la región.